Sí. Nosotras no nos atribuimos eso, pero... Es más, ¿te acuerdas que Juan de Dios buscó a Nicole? Juan de Dios nos decía, esa güey ya está demasiado rica, no sé qué. No me acuerdo. ¡Uy! Güey, ¿cómo nos quedamos? Juan de Dios estaba buscando a Nicole para... Ay, pobrecita de mi diva Kimberly, de verdad, ella creyendo que la respetaban. Ay, no, qué feo, qué feo, amigos, qué feo. Bueno, ya sabíamos que el hombre era infiel, no nos sorprende, pero pobrecita Kimberly, amiga, ¿qué haces ahí, de veras? Dos chamacos no te atan a quedarte al lado de un hombre que no te respeta y siempre anda buscando lo que se supone tiene en casa. ¡Qué sad! Quiero llorar. Ay, qué feo, amigos, qué feo. La...